I saw you standing there You saw me standing here Allá por la maldita el penge y los caras longas, esto no sé I saw you standing there You saw me standing here We saw each other I knew you were standing there I want to do things with you Allá por los nubos Macarena desde las tres hundas Este es el otro rock and roll Exacto es el asigno del blanco Vamos a desatar Eso no se disunda Allá por los nubos Macarena desde las tres hundas Tears and crackers Anyone Allá por el mimo hacia las lañas de Chimahuacán Como le gusta me como tú Allá por los nubos Macarena Allá por los nubos Macarena That's what I say That's what I say now I went to a party just the other night I popped my balls I was feeling warm I was feeling warm in the water ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!